O eso, es eso, o que le causas daño de sangrado, sangrado, eso, depende, pero si dice hiriente supongo que es lo de las partes del cuerpo, que se multiplica el daño a las partes del cuerpo guerrilla. Vale, por ejemplo, las pipas solamente hacen daño a partes. Si, pero las pipas lo que hace es que hacen mucho daño a las partes. Si, porque todo el daño que hace es daño a partes. Si, daño corporal hace o la lanza, el martillo, espadas, etc. Creo que las de estas, creo que estas hace de aturdir y el puño también. Si. Porque la daga hace un huevo de daño de parte, 2.700, solo con lo de, si, vale, vale. Entendo. Joder, es que para que te hagas a la idea, con esta haces 115 de DPS. Ah, bueno, luego lo que me acabo de, sabes lo que me acabo de dar cuenta, que yo si combino mi habilidad de la electricidad y lo del hielo, directamente puedo hacer 10.000 de daño en un segundo. Joder. 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 No sabes lo que creo que es, una mala traducción. Si, esta bien. Porque, daño hiriente, creo que se refiere a daño cortante, vale? Osea, la probabilidad de cortar. Ah, no Daño hiriente no es daño de De wound No sé cómo se dice en español Daño de herrida Que es como si estuviera Por ejemplo, la cola de un bicho Que esté cortada Le das a esa parte, creo que es por eso No sé Porque debajo el de aturdimiento Y de parte, pone Herrida Yo lo gracioso, quiero comprobar una cosa Vale, sí Esto es lo que quería comprobar Yo normalmente, en este tipo de juegos Suelo ser bastante El que Joder, ¿cómo decirlo? El que se dedica a revivir, ¿sabes? El que echa Un cable a todo el equipo Desde la distancia Entonces, por ejemplo, en Monster Hunter No sé si te acordarás Siempre me pillaba el arco La ballesta Sí Lo puedes hacer, ¿eh? Lo puedes hacer Es muy fácil encima Porque si tú dices Porque si tú dices que vas a revivir a ese Yo o Pau le podemos hacer fácilmente focus a nosotros Por eso digo, en plan Bueno, a ver, en verdad no, ¿eh? Porque el bicho va como quiere Y como realmente Por lo que estoy viendo A la hora de la verdad La cámara de salva, ¿qué es? ¿Qué? Cámara de salva Bueno, ¿y esto qué hace? En plan, la Q Que suelta como un coso ¿Qué hace? La Q creo que es una bomba Una bomba que os afecta a vosotros A ver, no sé logo Suponiendo que yo estoy en mando Y tú en PC La verdad que no sé ¿Qué es? ¿Cuál cosa? La Q es la de la derecha En plan, esto, mira Ah, no, es un bufo Ah, vale Es un bufo de daño Ah Sí, porque mira Ahora me sale a la izquierda Que tengo un bufo de espada Vale, vale, vale Ah, pero que yo también tengo Cosas de pillar vida del enemigo Para curarme Sale por hecho Porque, sí, mira En los últimos cinco golpes Me aparece como una mordida El vampiro La lave de los bufos Ah Supongo que sí Entonces será eso Que me curro Yo por el momento Por el tipo de movimiento Que es como mucho más Menos tosco Que Monster Hunter Sí Me está Me está agradando Las pistolas A ver, Lobo Yo te digo Que literalmente Me he quedado a esto Viciado un mes Fácilmente Me he quedado a esto Un mes con un amigo Que no lo veas Sí Una cosa Yo ¿Cómo sé exactamente La misión Que tengo que hacer En la misión? Le das Al menú Y ahí creo que te aparecería Misiones De desafío De desafío Ah Sí Y te aparece Primaria Secundaria De rumores Bueno Rumores son básicamente De que hay que ir a una parte Y hacer No sé qué Pero bueno En cualquier mapa Hay una misión nueva Que puedes hablar Con gente Creo O no Son solo mapas Que tienes Ciudades O algo en ellas Entiendo Sí Ya no sé No he jugado esto Seis meses O por ahí Joder A ver Yo por lo que sé Este juego La ventaja que tiene Es que Para Para fumarse un poco De las cosas Del Del Monster Aquí sí que han dado Un montón de cosas gratis Sí Ah sí Luego a ti te sale Si te vas ahí Al menú Te sale ¿Dónde está? A mí no me sale ¿O qué? Si no lo sabes tú No sé No lo sé Si no lo sabe He completado una misión Sin querer Vamos Yo tengo que hacer Una misión Y no sé Qué va a hacerla Ole ¿Qué misión? ¿Qué misión? Ah La de potencial desbloqueado ¿Y qué pone en ella? ¿Qué tiene que hacer? Eh La Para visitar Puse escape Para visitar La sonda del Slayer Y desbloquear Los campos de entrenamiento Ah Pues estoy aquí Sin haberlo desbloqueado No pasa na No pasa na Lobo Lobo Meternos a un campo De casa Sin que Pablo haya desbloqueado Pero Rompemos el fuego Y así es Como Lobo Lo hizo De nuevo Pues me mato Me mato Hostia Que me puedo matar De verdad Hostia Que no sabía Que podía hacer eso Que estoy en un coma Ah no Que estoy en un coma Pau ¿Tú sabes hacer esto? ¿Eh? ¿A que no sabes hacer esto? No ¿Cómo se hace? De la forma más La forma más Ortopédica Posible Porque este juego Está pensado Para jugarse Con mando Pero no se puede cambiar eso Sí, sí se puede Sí se puede Sí Solo que no desde controles Sino desde Atajos Está literalmente traducido Con el Google Que no, que no, que no Que es que no son los controles Son los atajos A los controles Debo ir a la seda No sé qué Para que yo desbloque La zona de entrenamiento Sí, sí No te preocupes Es que me está dando Ay Dale, dale Ay, pero qué bueno Es que me ha hecho Me ha hecho Como mucha gracia Eh Es que madre mía ¿Qué haces? ¿Y dónde tenemos que ir? ¿Al Rapsgate? ¿Pero por qué te vas? No sé ¿Qué no sabes? Para que nos invite ella Para que nos invite ella Ay Pues me mato Míralo vos ¡Ah! ¡No! A ver, a ver Quiero verte como te levantas Hola Dime Ah, pues no puedo Ni siquiera esta seda Se te ha hecho Eso Coño Mira lobo Mira lobo Es que Es que Con cada arma Hay de estos distintos Mira Con la lanza Es esto ¿Sabes? Yo con la pistola Simplemente ruedo Ya Y tú también te puedes agachar Por cierto Yo no puedo ¿Cómo? Sé guardar las pistolas ¿No las has agachado antes? No Yo, porque cuando te las guardas Te quedas en plan Te quedas en plan No sé Se queda con las manos en el aire Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí No 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 Espérate Espérate Te voy a hacer fotos Te voy a hacer fotos Buenas Te aplaudo Te digo que sí Y te aplaudo Te celebro Vengala Vengala Para ti Mira Voy a poner la foto Te pincho En mi gym Voy a poner la foto En mi gym ¿Curioseo? No No curioso Mira la foto Mira la foto Mira la foto Mira la foto A ver ¿Cómo te quedas? ¿Qué le pasa? Es bloquear No sé por qué te he quedado así Me estás dando un abrazo Literal Eh ¿Ya? Ok Ah, no Es que se queda Se queda con la animación De que tiene las pistolas En la mano Pero no la tiene Espérate Que se Como mierda Aquí Social ¿No? ¿Eh? Tengo que hablar Tengo que hablar Con alguien Señor A ver Pero entonces ¿Con qué ¿Qué hacemos? No, no Luego invítame Luego invítame Espérate Vale Hola señor Sí Hay un trabajo Esperando Está bueno Pero no con nosotros ¿Sabes lo que estaría guapo? ¿Qué? ¿Sabes lo que estaría guapo? Que puedas Que puedas subirte a los árboles Pero no puedes ¿Cómo que no puedes? No puedes ¿Por qué no puedes printar ahora? Creo que te has buggeado Yo puedo confirmar que me he buggeado Es que Es que te he visto Con las manos en el aire Cuando guardas las armas Ahora puedes printar Ahí está ¡Vamoo! ¡Vamoo! Es que tú Es que tú Cuando sacas la pistola Estás en un modo de 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 constante ataque Sí Es en plan No puedo Quiero romper el juego Creo que no está preparado esto para estar aquí Plantas Me las humo De esos zombies Estelia Tiene mi color Estel Estel Ven Ven ¿Dónde estás? Vale Mira esto ¿Dónde era? Ataques ligeros Ataques Espérate 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 ¿Qué? Ay que ya no está pasando ¿Qué hace? Que me he quedado volando antes Hay gente en el campo de entrenamiento Oye ¿Me invitáis? Sí ¿Verdad aquí? Te invito ¿La puedes invitar tú? Vale Ataque pesado Primero te tengo que rechazar Para luego invitarte Sí Exacto Te rechazo Y luego te invito Ah no No ponemos Porque ya estamos en el mapa Para invitarla tenemos que estar en el lobby Pues yo ya la invito Ah bueno Cosas de PC Cosas de PC Para invisible aquí Que no Que yo me he quedado volando Que hay un trozo Que no tiene pared Ahí ahí Lo he encontrado Lo he encontrado Lo he encontrado Ahí está Espera Espera Que sí Que sí Mira ahí Mira esto Somos monos tú Sabes lo mejor de todo Cualquiera Cualquiera que le guste el juego Entra en este direito Y lo que se va a encontrar Es esto ¿Sabes lo que te he ido a decir? Espera Realmente no hay Realmente casi no hay nadie Estribando el juego Y el único que lo está Está haciendo esto Espera 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 A ver Estel Por favor Hijo de puta Uy casi me quiero No hay nadie Joder Me cago Espera No con ángulo Con ángulo Con ángulo Con ángulo Con ángulo Mira 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 Ay que me he equivocado de ángulo Pero que estoy pulsando Hijo de puta ¿Pulsando qué? Es que me falta lo del mantener Ah vale Ah ahora Ya está Ya tengo todo ¿Está en el pacuto? Vale Espada Vale ya tengo todo Con la espada Te he entendido Te electroputo Eso también Eso también Me ha hecho como mucha gracia ¿Me puedo subir encima de la toalla? Tú Ay que si puedo Ay que si puedo Ay Las piernas Las piernas Las piernas en mi cámara Las piernas en mi cámara Ay Dios mío Y yo Literalmente Pareces un personaje De Looney Tunes Estás con Estás doblado 90 grados Para arriba Eeeh 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 ¿Por qué? ¿Por qué vuelo con los puños? ¿Cómo que vuelas? Porque si ¿Cómo? Como que Espera Ay Que casi te llevo encima Mía ¿Cómo que vuelas? Sí, sí que yo he visto Estos volados Mira, mira, mira Mira lobo ¿Qué? Ah no No puedo Que yo tengo Paracaídas Pero no lo puedo hacer Ahí Ah ¿Dónde está? Aquí no Ah pues sí Bueno, volvamos Volvamos a intentarlo A romper el juego Mira, salto Oye ¿Por qué el segundo No quiere funcionar? Pero si no hay Yo no encontro Ninguna misión Que me pida Que haga todo el juego Ya No, es que creo que Literalmente Literalmente Te pide Ir aquí Y solo visitar El sitio este No, te pide Una misión De hacer 500.000 No, 5.000 De daño Si Hablar con el pibe ese Y ya está Me parece Y luego te dice ¡Eh! Perfecto Mata cosas Yo aún tengo que hablar Con el creador Pues habla con él Vale, haz que hablar Ya Literalmente Literalmente te dice ¡Aplasta los muñecos! Sea un enemigo De PETA En equivalencia Sí PETA P.O.B. ¡No! A mí Lo que me hace Especial gracia Es pensar Que Te lo digo en serio Que esta zona No está preparada Para estar aquí ¿Qué? Que supuestamente Estamos juntos Pero no estamos juntos No te doy a nadar No No porque esto ¿Qué? Lobo, por favor Quédate quieto Me quedo quieto ¿Por qué tienes las piernas? ¿Por qué tienes el culo? En la parte de adelante Y estás doblado ¿Cómo? 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 Yo no veo eso No entiendo Yo no veo eso No entiendo Yo no veo eso No, ya sé que no lo ves No estás preparado Para que lo veas O sea Me Me acabo de dar cuenta De que El juego No sé Si tendrá Muchas físicas Pero el pelo Tiene físicas ¿Ah, sí? Sí Como tengo Goletito A ver, no sé Lo que tiene Fisca Es tu linterna De atrás ¿Qué linterna? A mí ¡Es verdad! ¿Linterna? No sé ¿Que tengo linterna? Se mueve Se mueve Si no Lobo Lobo ¿Quieres hielo? ¿Quieres hielo? Congelame esta Oje Mira Y te lo apunto Cuanta agresividad Exacto Pau Ya estás Si, pero es que Supuestamente Estoy en muestreo ¿No? ¿Por qué? Si ¿Qué coño? No subí No subí No subí Espérate Ahora me subo Pongo bandera Perfecto ¡Ah! Pero Que me tiras Que me tiras Eh Pau Si Lo Del campo de entrenamiento Da igual De estar juntos O no En plan Cuando lo termines Vamos a una misión Perfecto Acabo de hacer lo de los 5000 De daño Ahora Hay que hacer algo más Hablar con el tío Completar Y luego Te irá Pues Mata cosas Desbloquea la caleta Del Reconoce ¿Qué? Podré hablar Con este hombre Al campo de batalla Se nos ha quedado El Une Mirando En plan ¿Cómo? Tengo que ir Al campo de batalla A ver Normal Que estamos Totalmente Dos tíos Encima de un cilindro Saltando uno Encima del otro Bueno A ver Tú Saltando encima Mía Hay que ir al campo De batalla Vale ¿Ya estás ahí? No diga No, aún no he llegado Pero estoy en esa misión Pues eso En plan Ya has llegado A esa misión Sí Vale Nosotros ya estamos En tu coso Así que si tú vas Al campo De caza Nos invitará No, solo por el líder Del grupo Iniciar la cacería Vale Dale Dale a esta cosa Dale a esta cosa Una cosa ¿A qué cosa? A esto A la caja esta Vale Vamos a Ramsgate No, campo de caza Pero Campo de batalla Caleta Caleta Rescoldo Rescoldo Sí Había leído Resotos ¿Eh? Resano Resano Risotto Claro El risotto ¿Qué está con risotto? ¿No? ¿Te imaginas? Te haré por hecho Que es aquí Vamos a llamar esto Bueno, espérate 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 Que se puede poner ¿Eh? Ya has iniciado la caza No, pero la ha cancelado El líder del grupo Ha comenzado una cacería No, no No has cancelado El emparejamiento Sí No Ir ahora El emparejamiento Sí Ir ahora Ah, vale Dices Emparejamiento Con otra persona Claro Dices tú Ah, vale Claro Nosotros Claro Nosotros Nos reventamos En el sentido En el sentido De que le he dado A pública sin querer Y ha sido como No, no, no Solos Ahora se entendo Ahora se entendo Carallo Hay que Hay que decir Que venir en un puto avión Es que Es que Ver mi puto personaje Me cago en dios Hago un culo Hay que Que giro Ahora ¿Y por qué hemos empezado A girar? Mira, mira Yo ya lo he visto Mira, quédate ahí abajo Mira, me querés ver Hostia Que tienes un Tienes un risotto A matarlo No, porque tengo La lanza Del entrenamiento Ayuda Joder Le he quitado Una Una cosa Una cosa Le he dado A la cosa Pero no la acoses De aquí Tío de la puta Espera, espera Que me cambio la lanza Espera Que me cambio la lanza Cambiarla No se cambia el arma En mi caja He puesto una caja Sí De todos modos De todos modos Tú no vas a poder Porque esta es la primera ¿Sabes? Ya, bueno Y tampoco tenéis Más de reales Claro, esa es a la que me refiero Ven aquí, cabrón Todo En verdad yo le puedo tanquear todo En verdad yo le puedo tanquear todo Sí Me refiero Le estoy reventando yo Me lo estoy dejando espacio Para respirar Ahí está Reventadísimo Te ha muerto, ¿no? Sí Sí Vale ¿Esta como no está? No Vale Yo voy a hacer a lo mejor No, te da todas las partes Te sale abajo a la izquierda Encima del chat Las partes Que Cuerno de Y para curaros Para curaros Venirá a la grieta esto Sí Te curas ahí Ah Bueno, o sea Lo mantienes aquí a tope, ¿no? Sí Y te vas curando Lo entiendo Ya, bueno Pero se quita Por ahí hay otro bicho Por aquí Vamos Pero creo que es el mismo ¿No? Sí Bueno Eso es el mismo bicho Espérate Ah, sí, también tenéis curas Me parece Una cosa Antes de ir a por ese bicho Sí ¿Puedo cambiarme En la misión de arma? En algún lado ¿La misión de arma? No, coño ¿Me puedo cambiar el arma Dentro de esta misión? A ver, sí Le das No sé cómo No sé cómo explicarlo Bueno, dime entre menús Porque los menús son exactamente iguales El menú de los emotes Que te sale ahí Caja de De Vale, espera ¿Emocios? Lo he encontrado ¿Caja de suministros? Sí Sí Lo pones abajo Y encima del círculo Vale Le das al menú Das al inventario Y te cambiaste el arma He soltado la caja De Tengo aquí la caja Pero ¿Qué hago con la caja? Sí Pero aquí Le das al menú Le das al inventario Y ahí te cambias el arma Puedes cambiarte Por ahí todo Vale 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 Que quiero Quiero probar otro arma En plan Contra un bicho Voy a probar el martillo A ver qué Qué tal está el martillo Yo en verdad En verdad Me puedo poner yo Hermano Tengo 17 lanzas Vale Y ahora con Para quitar la caja ¿No se quita? Se quita después de un tiempo Vale Pues vamos a probar Pero ahora Pero ahora Ya no la vas a tener Hasta que nos salgamos Del coso Así que Hola buenas Bicho No he fallado Mira cómo corre Ahí En verdad pobrecito Ahí Le meto bombazo Le meto bombazo Sale lo mejor de todo Hola ¿Qué? Confío Me gusta Sí Me gusta mucho más El martillo Pero mucho más Ah sí Ah sí Por cierto Los árboles estos Que veis aquí En el resto Se rompen Si es un bicho Se siente Grande Y creo que Se puede dar daño Si te cae encima Sí Eso al menos Si es así Sigue así Desde la beta Ya Desde la beta Es que en la beta En la beta No sé qué bichos había ¿Tú te recuerdas? Yo me acuerdo uno Que era como Como azul Tío Que era súper bonito ¿Azul? Sí Uno azul A ver Voy a darle aquí Uy Han sacado muchísimos bichos ¿No? Yo Ya te digo Que el juego Se actualizaba Súper Basto El 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 Borreus Se llama El azul ese Era como un bicho Rollo yeti Ojalá acordarme Vale O sea No hay tiempo En límite En plan No Te vas por aquí Y los bichos Spawnean Como quieren Ah Pero En esta zona Como hay solo un bicho Pues spawnea el mismo Que bueno Pasarme Ahora en verdad Te viene bien Pero Ya Pero hay zonas Que hay en plan Cinco bichos Sí Y Variantes de bichos Del mismo Pero más Cosos ¿Sabes? Sí La misión dice Que hay que volver Al Ramsgate Ya bueno Es que ya Nos lo hemos cargado Claro Ay no Espera aquí cabrón Bombazo de 3000 Es que no te voy a engañar Es que Con el martillo Entre tú que estás roto Y con el martillo Se hace mierda también Ya Es que Hasta que has venido tú aquí Literalmente le he quedado Tres partes Sí 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 No Sí lo he visto Lo he visto Vale pues ¿Y cómo se sale de aquí? Pues volvemos ¿No? Pues le das Le das a ¿Quién es Agostino? Que está jugando Que está jugando Desde la Switch Agostino Sí Sí Lo he visto antes ¿Quién es Agostino? Que está ahí Míralo Agostino 9 4 6 3 2 Pero si está En el privado Pues yo que sé Agostino Agostino Espera luego Me pone que me mantenga la N ¿Agostino? No Agostino No Agostino Agostino Es un Agostino Agostino Es un Agostino Que hace ghosting No, no, no Lobo ¿Ese? ¿Ese? ¿El Agostino qué? Ese Ese, claro Ese El que está por ahí El mismo Mira A ver si lo pilla Que estamos aquí No, eh No, no, no No lo pilla, eh Que no, no Que no Que no, que no Eh No, es que me ha reído Pues nada Escúchame En verdad A tope Que no lo pille A tope Eh, no Ahora en serio ¿Cómo volvemos? Pues le das Menú Menú Volver a Ramsgate Ah Pues volvemos Pero no me pinche Te pincho Que te reviento, eh No, espera, espera Te hago Espera, espera Que te pincho más Que te pincho Que te pincho Que te tengo un martillo Y sé cómo no usarlo No, pues te bombeo Te bombeo Mira No, espera No, bombeo es otra cosa Calla, calla Eh La verdad es que yo también me he quedado así un poco pensando En plan Bueno Bombea, bombea ¿Quieres que te crezca la tula a los otros? Bombea, bombea A ver qué pasa Eh Hitos de capítulo Caput Sí Vuelve Vuelve con Will Ese no es el tío de Caput Caput